Antonio, hostia, vente para acá, que tenemos aquí a este para capturar otra vez A este, ¿cómo se llama? El Tinosaurio, Tinosaurio Red Que sale en todas las películas Que esta semana es el nuevo evento de Jurassic Park, la segunda película ¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Queridísimas bestias, esta semana seguimos de aniversario Y tenemos como evento de la semana la segunda película de Jurassic Park El Mundo Perdido o The Lost World Y es que a lo largo de estas semanas, como aniversario de las películas de Jurassic Park y Jurassic World Vamos a tener cada semana como evento una de las películas de la saga Así que esta semana como principales protagonistas vamos a tener a los dinosaurios de Jurassic Park El Mundo Perdido Así que si quieres saber qué dinosaurios te interesa capturar Y cuáles son los adecuados para tener los mejores híbridos Quédate a ver el vídeo Pues esta semana seguimos con el evento en el cual nos están trayendo cada semana las películas de Jurassic Park y Jurassic World Así que esta semana como representa la segunda película de Jurassic Park, El Mundo Perdido, The Lost World Vamos a tener casi casi los mismos dinosaurios que la semana pasada A diferencia de una gran ausencia que todavía no tiene protagonismo dentro del juego Y estoy hablando de un dinosaurio muy pequeño que apareció en la película de Lost World por primera vez Y que en el juego todavía no ha llegado Y estamos hablando del Compsornatus Sí, ese pequeño dinosaurio que se comía a uno de los soldados de InGen en la película del Mundo Perdido Pues empezamos la semana con 4 días otra vez y 45 intentos para capturar a lo largo de la semana 5 dinosaurios comunes En los cuales tenemos el Stegosaurio, el Gallimimus, el Parsaurolopus, el Triceratogeneración 2 y el Velociraptor Empecemos la semana hablando brevemente del Gallimimus Del cual su ADN es bastante útil para construir el Monomimus Ese híbrido legendario que hace unos meses causaba estragos Y que más adelante nos permite crear su híbrido único, el Esteros Vessus También podemos dedicarle un poquito de los intentos ya que tenemos 45 para el Parasaurolopus Y es que el Parasaurolopus nos da uno de los mejores híbridos en arenas Ya que tiene una estrategia muy contundente y sería el Paramolox Y es que el Paramolox se basa prácticamente en aturdir con carga instantánea Y además se puede regenerar Y que además nos da un híbrido único, el Tuoramolox Otro principal candidato que le podemos dar unos cuantos toques para capturar ADN Sería el Stegosaurus Ya que a lo largo de la semana, a partir del miércoles, tendremos el Triceratops raro Y podemos juntarlos y crear uno de sus híbridos El Stegoceratops Que necesitamos tanto Triceratops, el raro Como el Stegosaurus, los dos a nivel 10 Y más adelante nos permitirían crear el híbrido legendario Monostegostop Otro de sus híbridos que tiene este Stegosaurus Que nos sale bastante rentable, sería el Stegodeus Pero si me tengo que mojar, me vuelvo a mojar con el Triceratops generación 2 A no ser que tengáis mogollón de ADN de este dinosaurio Que es bastante común Y es que el Triceratops generación 2 Nos da un híbrido con la mejor estrategia de hoy en día Que es el Dracoceratops Para crear el Dracoceratops necesitamos tan solo dos dinosaurios comunes El Triceratops generación 2 y el Dracorex generación 2 Los dos dinosaurios nos crean este fantástico híbrido Que se basa prácticamente en el swap, en el intercambio Y es que al ser intercambiado nos va a hacer su daño base por dos Además que atraviesa armadura y escudos Y una vez esté en el campo Este híbrido puede aturdir y además se puede regenerar Lo cual le da unos turnos de supervivencia para volverlo a utilizar Así que mi recomendación sería el Triceratops generación 2 O el mismísimo Velociraptor Que aunque aparece todas las noches No viene nada mal capturar un montón de ADN de este dinosaurio Ya que es fundamental, sobre todo en arenas tempranas Para los que estéis empezando Es muy bueno tener el Velociraptor Ya que es el dinosaurio sin bosteo Con más velocidad, que tiene una velocidad de 132 Y además su ADN nos permite crear Tanto el Indominus Rex como el Indoraptor Dos híbridos que aparecen en la saga de Jurassic World Y que dentro de poco, dentro de dos semanas Los tendremos por aquí Mediante el evento semanal de las películas Y es que además de tener el Indominus Rex y el Indoraptor También podríamos crear el Erlidomimus Que tan solo necesitamos a nivel 20 El Indominus Rex y el Erlicosaurus Y ya damos un salto a miércoles, jueves y viernes Que se solapan durante dos días, miércoles y jueves Con los dinosaurios comunes Y es que durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes Vamos a tener a los dinosaurios raros Tan solo vamos a tener a dos dinosaurios Y 12 intentos únicamente Uno de ellos sería el Triceratops Que si estáis interesados en tener El Stegoceratops o su híbrido legendario El Monostegostop Pues nos conviene capturar El lunes, martes, miércoles y jueves Estegosaurus Y el miércoles, jueves y viernes Triceratops raro Así obtendríamos suficiente ADN Para fabricar o potenciar el Estegosaurio Pero mi principal objetivo Para estos dos dinosaurios raros Va a ser el Tiranosaurio Rex Generación 2 Y es que ya tengo suficiente ADN Y de sobra me parece Para crear el Tiranolophosaurus Y es que este enorme híbrido legendario Se pudo conseguir la semana pasada Mediante ADN del Dilophosaurus Generación 2 Que aparecía en el evento de la semana pasada Y del Tiranosaurio Rex Generación 2 Y ya llegamos tan solo al fin de semana épico Sábado y domingo Con nueve intentos Para repartirlos Entre los tres dinosaurios épicos Y es que de los tres dinosaurios Yo me voy a centrar solo en uno Pero empecemos con el primero Tenemos el Pachycephalosaurus Que apareció por primera vez En la película del mundo perdido Y tenemos un dinosaurio épico Que al ser intercambiado Tiene un 66% de probabilidad De aturdir Y además tiene ese golpea y corre Que hace daño por dos Y se cambia automáticamente Pero no lo recomiendo Porque hasta el día de hoy No tiene ningún híbrido Y así que su ADN Lo perderíamos de momento Otro que tampoco tiene ningún híbrido Y que está bastante olvidado Sería el Esterosaurio Esteranodon Y es que además de no tener ningún híbrido No se ve en arena A pesar de que tiene ataques muy interesantes Así que como estos dos dinosaurios No tienen ningún híbrido Todavía mi recomendación es al Rex Y es que además de ser El dinosaurio con mayor crítico O mayor pegada Con 3600 de daño Sin contar crítico Atravesando armadura Y destruyendo escudos Pues nos da Un par de híbridos Bastante contundentes Y es que además Podemos combar A lo largo de estas seis semanas Que van a salir Todas las películas De Jurassic Park y Jurassic World Y es que este va a ser El dinosaurio épico Que se va a repetir Todas las semanas Ya que aparece En todas las películas De Jurassic Park Y Jurassic World Y del tiranosaurio Rex Podemos sacar Tanto el Indominus Rex Que lo podemos combar Junto al Velociraptor Lunes, martes, miércoles y jueves Y obtendríamos Este enorme híbrido Que también más adelante Podemos obtener Otros dos híbridos más Ahora pasamos a ver Los asaltos de la semana Y es que esta semana Es bastante flojita Aunque todos los días Van a haber asaltos Sobre todo fáciles De niveles inferiores al 10 Así que nos va a costar Muy poquito conseguir ADN de estas incubadoras Que siempre nos van a dar ADN De los principales dinosaurios De la segunda película De Jurassic Park El mundo perdido A diferencia del miércoles Que vamos a tener Ese asalto especial Con un nivel avanzado Que sería nivel 18 19-20 Con único combate Y de recompensa especial Vamos a tener Esas fichas de potenciador Esta semana Nos van a dar 25 fichas De velocidad Así que son Muy valiosas Hay que ir el miércoles A jugarlo Sí o sí Porque esas fichas De potenciador Es lo que nos va a marcar La diferencia Hoy en día En los combates En la arena Y también Cabe destacar Que el domingo Va a haber El único Asalto experto El único Con mayor dificultad Y el asalto experto Estaría entre niveles 21-25 Y costará De un único combate Con una incubadora Épica De ADN De los dinosaurios De la película De Jurassic Park Sin nada más Que decir Me despido Desde mi gran Cúpula del trueno Si quieres ser Una gran bestia parda Suscríbete Y al arido Y yo me voy Pues con un chasquido ¡Suscríbete al canal!